It's a case, catch me if you can Hola Clan Poderosos, aquí vengo con un nuevo vídeo de signos de youtubers que me lo ha pedido BowderOne y dos veces, ¿cómo decirle que no? Pues empezamos El primero es Aries, Luna D'Angelis, nuestra querida reina lunática Es una de mis youtubers favoritas Seguimos con Tauro, Germán Garmendia, de Hola Soy Germán o Juega Germán Géminis, Nigga Giga, Cáncer, Fernanfloo, Leo, Celopan Virgo, tenemos a Jordi Wilde, del Rincón de Jordi Libra, Wherever Tomorrow Escorpio, tenemos a Leinay, a la Lele, la de Hola, ¿qué hace? Sagitario, un pariente mío, Paisa Blocks Capricornio, tenemos a Yellow Mellow Acuario, Escaeli Y Piscis, Luisito Comunica Espero que os haya gustado Y BowderOne, que también te gusten los youtubers que he elegido Si no, me dices cuáles quieres y te hago un tercer vídeo Para los demás, nos vemos el jueves Adiós